La empresa Instalaciones Industriales, S.A., se dedica a grandes obras e instalaciones civiles e industriales. Sus actividades las desarrolla en España, Perú, Suiza y Polonia. Su facturación anual es de 45 millones de euros, con un tamaño medio por obra de 6 millones y sus clientes son básicamente las administraciones públicas. Las ventas las realizan tres comerciales cuyo salario es de 180 mil euros compuesto por 50 mil euros de salario fijo y un 1% variable por ventas. Y tú, con estos datos, sabrías evaluar el riesgo de corrupción en la empresa Instalaciones Industriales.